Un ratito lo pone en el ítem 16 y 17, por favor, para fijarme la fórmula. Un ratito lo pone en el ítem 16 y 17, por favor, para fijarme la fórmula. Un ratito lo pone en el ítem 16 y 17, por favor, para fijarme la fórmula. Un ratito lo pone en el ítem 16 y 17, por favor, para fijarme la fórmula. Un ratito lo pone en el ítem 16 y 17, por favor, para fijarme la fórmula. Un ratito lo pone en el ítem 16 y 17, por favor, para fijarme la fórmula. Un ratito lo pone en el ítem 16 y 17, por favor, para fijarme la fórmula. Un ratito lo pone en el ítem 16 y 17, por favor, para fijarme la fórmula. Un ratito lo pone en el ítem 16 y 17, por favor, para fijarme la fórmula. Ok, seguimos. Ya, hubo pequeño percance, se nos cortó el internet, por eso se salió Zoom, se cerró. Ya, entonces, ¿cómo calculamos lo que había en caja? Veamos el enunciado. ¿Qué dice el enunciado? Primero, para saber cuánto es lo que va a entrar a caja. Cari, por el enunciado. ¿Ya? Ok. Acá el enunciado dice que el día 2 vamos a vender al comercial, dice, 75 unidades de televisores sonidos. Ya, desde ahí hay que empezar a analizar. Ya, 75 al precio de 2,580. Ya, para los que no saben sumar. Vamos a Excel. Entonces, el cálculo que hicimos acá en caja, dice, caja de moneda nacional, ¿cuánto es lo que va a entrar? Por eso fue el cálculo que hicimos de 2,580 por 75 unidades. Dele doble clic, cari. Ya, entonces ahí estamos multiplicando. 2,580 por 75. ¿Sí? ¿Cuánto se hace el total del internet? El total, módulo el mouse, para que puedan ver sus compañeros. El total se hace 193,500. ¿Ya? Ahora, me dice, para el IT, ¿cómo calculamos el IT? Su alicuota es el 3%. ¿De dónde vamos a sacar ese 3%? Ya, déjame doble clic. De los ingresos que entró acá. Entonces, calculamos 193,500 por 3,580. Si el usuario no sabe de dónde entró los 193,500, ¿qué hace? Lo implica, ¿no? ¿Ya? A alguien que le puede pasar la foto, que está en la pizarra. Ya le pasó. Pero no sé qué dicen. Ya, entonces le damos Enter, ¿no? Ahora, el costo de la mercadería. Dice que estamos vendiendo 75. Vamos al enunciado. Ya, ingresar al enunciado. En el enunciado, para arriba, aquí. En el enunciado tengo que saber a cómo lo estoy comprando. A cómo lo compré. 1,320 lo estoy comprando. ¿Cuántos televisores estoy vendiendo? 75. Entonces, 75 por 1,320. ¿Cuánto se hace eso? Vamos al enunciado. ¿Ya? Entonces, se hace un total de 99. Le doble clic. ¿Ya? Entonces, ahí hemos calculado 1,320 por la cantidad de televisores que está saliendo. Por 75. Le damos Enter. Entonces, nuestro costo de mercadería. Lo que he gastado en comprar ha sido 99. ¿Sí? ¿Cuánto es lo que estoy ganando? 193.500. ¿Ya? Luego dice, venta de mercadería. Vamos a venta de mercadería. Es del total lo que está entrando a caja. Los 193.500. Se debe calcular, dice, por la alicuota del 87%. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, acá está desglosado. ¿A cómo compramos? Perdón. ¿A cómo estamos vendiendo? A 2,580. Ese precio es de venta. ¿Qué cantidad estoy vendiendo? 75. ¿Ya? Su alicuota, 87%. Le damos Enter. Débito fiscal. Doble clic para débito fiscal. ¿Ya? Igual, ¿no? Precio de venda del producto. ¿Qué cantidad estoy vendiendo? O sea, me va a salir 193.500. De esos 193.500, su alicuota es 13%. ¿Sí? Bien. Ahora, el IP por pagar, su alicuota es el 3%, igual del total que he vendido. De 193.500, el 3%. ¿Ya? Y por último, inventario de televisores. ¿Qué viene a ser? Precio de compra. ¿A qué precio hemos comprado? 1.320. ¿Qué cantidad he vendido? 75. Enter. Hasta ahí, ¿se entienden, no es cierto? Muy bien. Ya, si me dicen, no, no entiendo. Por favor. Ya. Más que todos los que están en Zoom, ¿no? Vamos a la siguiente transacción. La siguiente transacción dice el día 3. ¿Qué hay que hacer el día 3? ¿Ya? Entonces, ¿cuál sería el asiento contable? Vamos a Excel. Ya, dejamos una fila vacía. La siguiente, ahí. Material de limpieza. Crédito fiscal. ¿Y con qué dice que pagamos? Con cheque. Entonces, la cuenta de banco. Crédito fiscal. De banco. 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 ¿Ya? Entonces, el total acá, póngale de banco, ¿cuánto es el total de importe? ¿Cuánto? ¿Ya? 8, 6, 2, ¿sí? ¿Ya? Material de limpieza, acá, va por delante de el total de importe, que es 8, 6, 2, 8, 6, 2, calcule el 87%. Crédito fichal, va por delante, total importe por 13%. No le deje. Dele doble clic para mostrar la fórmula. Ahí está. Gracias. 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 Ya. Acá dice que tenemos una deuda, documento, que viene a ser ¿cuánto? 5 mil. Para no estar escribiéndolo, seleccionamos documento por pagar, cópielo. Or, pronto, cco, ccoo, cco o ccoo. Aura, cco o cfo. Si tú no te quieras copiar su hija. Buenas. Acá, en la fila entre, Gmail e. ¿Ya? Entonces, como estaba Acá por ejemplo, como está En el AVER ¿Sí? Como está en el AVER Para saldar esa cuenta Lo voy a poner en el TV ¿Cuánto es el importe? 5 mil ¿Con qué dice que lo voy a Cancelar en efectivo? Entonces, Caja Moneda Nacional 5 mil Que está saliendo ¿Ya? Estamos gastando 5 mil, por eso lo ponemos Genial A ver ¿Ya? Cuando vendemos Dice que cuando vendemos Va en el TV Porque está entrando ese dinero Cuando va a pagar Cuando va a gastar Va en el AVER ¿Sí? Ya está el asiento contable Siguiente Vamos a El enunciado Siguiente El día 5 Dice Se cancelan Los sueldos Correspondientes Al mes de Enero Se tira Cheque Aquí Al mensaje ¿Sí? ¿Cuánto es la deuda? ¿Por qué no están los montos Ahí? ¿Ya? ¿De dónde saco Esa deuda? Arriba Carita Arriba Primera boca Ya Más arriba No olvides Acá por ejemplo Tengo Anticipo Que le he dado Al personal Que es un adelanto Y también Tengo Más abajo ¿Ya? Los sueldos Y salarios Por pagar ¿Cierto? Más abajo Ahí está ¿No? Sueldo y salario Por pagar 21.200 Para que luego No me digan ¿De dónde saco Los 21.200? ¿De dónde sacó El anticipo Al personal? ¿Cuánto es el anticipo? Arriba Gary Ya Porque no están Atendiendo ¿De dónde o no? 9.600 ¿Sí? Vamos a El Excel Ya Primero Sueldo y salario Por pagar Por eso Está entrando Esa deuda ¿Cierto? Ya Entonces Cuando es deuda Que nosotros Vamos a pagar A Y A ver Una vez Que la cancela En el TV Por eso Es la misma cuenta Tengo que utilizar La misma cuenta El mismo ¿Para qué? Para que Cuando yo haga ¿Ya? ¿Cuándo es el salario Por pagar En el TV Y en el A La renta Cuando sale El salario Pero Ya no tengo El salario ¿Ven? Ya Entonces ¿Cuánto dijimos Que era? Para arriba ¿Ya? Ustedes se fijan Acá Sueldo y salario Por pagar Dice 20.200 Puedes seleccionarlo Copiar Y pegarlo abajo ¿No? ¿No? Cari Puche para abajo Puche para abajo Puche para abajo Pájate ¿Ya? 21.200 ¿Qué más tenemos Ahora El anticipo Que le he dado Al trabajador Tengo que descontárselo Se ponga Anticipo Al personal O con qué nombre Lo puse arriba Ya Entonces Igualito Tienen que ponerlo ahí ¿Ya? Porque es la misma ¿Cuánto le dimos De anticipo? Más por delante Cari Vamos arriba ¿Cuánto le dio? De anticipo 9.600 9.600 Ahí dice Anticipo al freeado Usted le está poniendo acá Anticipo al personal Tiene que ser lo mismo Después se equivoca Y dicen ¿Esta era otra cuenta? No Es la misma cuenta Que está en el balance ¿No? ¿Ok? Ya Acá dice Anticipo al freeado ¿Con qué pagamos? No dicen Con cheque Entonces Búsquen ahí La cuenta Banco Cuenta corriente Cópienle Pérenle ahí ¿Cuánto es el importe? ¿Cuánto es el importe? Vamos acá En el haber Porque está saliendo dinero La diferencia De sueldo Más por delante Cari Sueldo Veintiun mil doscientos Menos Menos Nueve mil seiscientos De anticipo Que le di ¿Ya? ¿Cuánto toca pagar? Ya Once En seis ¿Sí? ¿Ya? Entonces Hasta ahí ¿Se entienden? Ok ¿No? ¿Por qué? ¿Dónde la duda? Vamos al enunciado Lo que pasa es que Se está en el Por ejemplo Dice Libro mayor ¿Ya? Tengo Anticipo Al personal En el balance Inicial ¿Ya? ¿Cuánto era el anticipo? Dentro lo coloco ¿Dónde lo coloca El anticipo Al personal Arriba? Son nueve mil seiscientos ¿Dónde lo pusimos? Bien ¿Entre? ¿Entre? ¿Ya? Aquí va En el tel Porque está Iniciando ¿Sí? Esa deuda Que tiene El trabajador Con el precio ¿Ya? Acá Tengo que Cobrárselo Al trabajador Porque ya Tengo que pagarle A ese empleado Ustedes nos van a decir Ah, ¿sabés qué? Te presté ¿No le contamos de ahí? Si una persona Por ejemplo Le dice ¿Sabés qué? Te voy a prestar Cinco livianos ¿Ya? Pero más También le dice De lo que Te creste Dame Veinte Bolivianos Acuérdate Esto Si le prestó Cien Bolivianos Luego viene Y le dice De lo que De veinte ¿Cuánto le debe A esa persona? Ochenta Entonces Acá Esa es la operación Si le di Nueve mil seiscientos De anticipo Al personal Tengo que Descontar De la deuda Que tengo Con el trabajador ¿Ya? No sé Para que cuadre Obviamente Que acá En el asiento Costable No lo voy a poner Otra vez Si me entere Por lógica Tengo que ponerlo Acá Los nueve mil seiscientos Para que Haga la operación De rentarse Y cuando yo diga ¿Cuánto tiene De saldo? ¿Tiene saldo Esa cuenta? No ¿Por qué? Porque Ya La estoy pagando En este asiento ¿Ve? Por eso Acá Por eso En la lorca Si acá Empecé Acá Tengo que Terminarlo Para que termine Con saldo cero No le voy a poner Nueve mil No Si yo le pongo Nueve mil Acá van a dar Saldo seiscientos Cuando usted haga Reporte Le van a decir ¿Por qué Sigue Teniendo Ese saldo Si ya Se pago No le voy a poner ¿Por qué? Algo Bueno No le voy a poner Gracias. ¿Ya está? ¿Ya? Siguiente asiento. ¿Qué dice el siguiente? Cómprate gasolina. ¿Ya? ¿Dónde está la cosa de gasolina? Ya, el día 8 dice, se compra gasolina al sustidor tomando en cuenta que para combustible ¿Cuánto es el importe del crédito fiscal? ¿De dónde? Acá me dice que es 1.200. ¿Ya? Entonces, de los 1.200, cuando usted se pica en la factura, dice, importe para crédito fiscal, solo el 70%. O sea, este importe, tengo que primero sacarle el 70%. ¿Sí? ¿Ya? A ver, Gary, presione Windows más R. Escriba CAL, C-A-L-C, al final, calculadora, abreviado. C-A-L-C, ahí está, la calculadora, enter, ¿ya? Entonces, multiplique 1.200, 1.200. En el teclado, Gary, por 0.70, o 70%, si usted quiera, 0.7, directo, enter, ¿ya? Para mi crédito fiscal, solamente va a valer, ¿cuánto? 840. De esos 840, recién tengo que sacarle el 13% para crédito fiscal. ¿Sí? Ya. Según la ley, ¿cuánto dice ahí? A-L-T-4, Gary, cierra la esa calculadora. A-L-T-4. ¿Ya? Dice, según decreto supremo de él, y va a decir, ¿no? ¿Ya? Nos entrega la factura de, bueno, la factura 5647-00. ¿Sí? Ya, entonces, vamos a Excel. Ponemos acá las cuentas, combustible y lubricante. Combustible y lubricante. Crédito fiscal. ¿Con qué pagamos, dicen? Con cheque, con cheque, banco, moneda. Nación. El crédito fiscal. No entiendo por qué no utilizan lo que aprendieron en eso. Bueno, tienen que aplicar lo que han aprendido de las anteriores materias. Es mentira que digan, yo no llegué ese, mentira, todos han llevado ya. Informática han llevado. Bueno. Ahora, ¿cuánto le importa? Gary, banco, en banco le decimos que es 1.200. Él cuesta. ¿Sí? Bien, ese es el total. Ahora, primero hay que sacar crédito fiscal. Para este tipo de asiento contable, primero calcule crédito fiscal. ¿Ya? Entonces ponemos más por delante. Abre paréntesis porque hay que hacer una operación por separado. ¿Ya? Primero, dijimos que de 1.200, selección de 1.200, ya. Por 70%. Cierre paréntesis. Dele a enter a ver. ¿Ya? ¿Salió los 840? Sí. Ahora, doble clic a 840. ¿Sí? Hasta ahí. ¿Se entiende lo que les expliqué hace ratito, ¿no es cierto? De esos 840, saquele el crédito fiscal. ¿Cuánto es la licuota? 13%. Entonces, por 13%. Entra. ¿Cuánto es el crédito fiscal? 109, con 20 centavos. ¿Sí? Ahora, combustible, iluminante es 1.200 menos, o sea, más por delante, porque es una operación. 1.200 menos, el crédito fiscal. ¿Quién está? Pues cierre paréntesis. ¿Sí? Le puso paréntesis y cuando no le dije que lo fuera. Ya, cierre paréntesis. Si lo abrió, tiene que cerrar. ¿Ya? ¿Quién está? ¿Quién está? Nada más. ¿Sí? Ese es el asiento portable. ¿Sí? Ya. Entonces, hasta ahí lo vamos a dejar. Lo van a grabar. Y continuamos la siguiente clase. ¿Qué día? Sábado. ¿Qué hora? 8 y 20. 8 y 20 los que están de manera presencial. 20. Los que están virtuales. 8 y media en punto. Ingresar a Zoom. ¿Ya? Ahora, para la siguiente clase hay parcial. ¿Ya? Lo que le iba a tomar hoy día, se lo voy a tomar la siguiente clase. ¿Ya? Puro teoría. No va a haber nada de los ejercicios que no pudieron resolver. ¿Ya? ¿Ya? Solo teoría. 1, 2. E. Debe estar registrado el estudiante en la plataforma de CIS.cumbre.edu. No en campus. No en campus. No en campus. ¿Ya? En CIS. ¿Qué significa? Que para que esté registrado el estudiante, tiene que haber cancelado una mensualidad. ¿Cuánto le cobra una mensualidad? 2, 5, 2. Tiene que pagar hasta el día viernes para poder dar el examen el día sábado. Ahora, si ustedes no van a poder cancelar, entonces pagan la propuesta. ¿No? Ustedes dicen cuándo van a pagar la mensualidad, pero eso ya es dirección académica. Si no están habilitados para dar el examen, no me pregunten a mí, ¿por qué no puedo entrar a la plataforma a dar el examen? ¿Ya? ¿Y es porque no cancelaron su mensualidad? ¿Sí? ¿Ya? Entonces, eso para el día sábado va a estar habilitado hasta las 8 y media a partir de las 6 de la mañana. Así que los que trabajan, pueden darlo antes de que entren a la plataforma. ¿Sí? ¿Ya? ¿Alguna consulta a los que están en Zoom? ¿Le dicen, dicen, no puedo escuchar bien? ¿Hasta qué hora tenemos plazo de darle el examen? Hasta las 8 y media de la mañana. Ya, 8 y media de la mañana, vienen para darlo. ¿Qué hizo? ¿Qué cosa? Ya, a ver niños, por favor, si no, la siguiente clase le voy a decir, venga con su mamá o su papá. ¿Ya? Entonces, la siguiente clase, ya, van a entrar a la plataforma a dar un parcial sobre, ¿cuántos puntos? Sobre 10 puntos. ¿Desde qué hora? Va a estar habilitado desde las 6 de la mañana hasta las 8 y media de la mañana. O sea, si usted trabaja, se puede darlo antes del parcial. Se levanta, da el parcial y luego se retira y va al trabajo. Y en el trabajo ya no hay eso de que no lo pude dar porque estaba desconcentrado, tenía mucha clientela y todo lo demás. ¿Sí? Ya, entonces, ¿queda claro? Licenciado, una consulta, por favor. Muy bien. Si no pueden entrar a la plataforma es porque no están habilitados o no han registrado, no han pagado su mensualidad. Licenciado. 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 No lo podría enviar los dos videos estos que grabó de la clase al grupo porque algunos no podemos entrar a la plataforma. Si no pueden entrar a la plataforma, tienen que venir un día en tres semanas. Yo estoy hasta las 8 y media de la noche. ¿Ya? Tienen que venir a ver por qué no pueden entrar a la plataforma. ¿Ya? Licenciado, buen día. Buen día. Licenciado, un favorcito, ¿será que puede pulsar en la, bueno, en el práctico que hemos hecho hoy en la casilla E15 y en la E16 para que vea mi fórmula? Porque a mí no me salió bien. La, no se preocupe, la clase la voy a grabar enseguida y va a estar en la plataforma. Como todavía no vamos a presentar este práctico, lo puede ir haciendo en tres semanas o mañana, domingo. Bueno, Licenciado, gracias. Ya. ¿Alguna otra consulta? Licenciado, buenos días. A mí recién me agregaron al grupo y había una tarea, un cuestionario. Entonces, tiempo ya no me dio para terminarlo. Este, habría alguna posibilidad de que nos vuelva a habilitar la plataforma. Ya, ok. Entonces, este, me avisa cuando lo termine para que se lo habiliten. Muchas gracias, Licenciado. Bien. ¿Ninguna otra consulta? Dejamos después partir. Ok, jóvenes. Nos vemos el día sábado para terminar este práctico que estábamos empezando. Temprano, por favor, para que no tengamos este percance de dos horas atrasado. Para poder avanzar. ¿Ya? Muy bien. Hasta sábado.